¡Ajá! Te miro, te miras, te invito a volar Mis brazos sonarán y te van a soñar Parece ideal lo que te quiero ser Lo que no he hecho jamás por ti ser un placer Dos horas de morir, de maquillarme así No desisto en celana, quien me lo va a quitar Voy a dejar mi lipstick, por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick, ¡ahá! Voy a ver que a tu cara, con mis nariz ya Voy a dejar mi lipstick, ¡ahá! ¡Ajá!